que tal amigos como están tremendo partidazo tendremos y es que amigos el equipo de león se enfrenta a los tigres cracks antes de iniciar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta este vídeo si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al equipo de león y además avanzará hasta la gran final de la liga de campeones de la concacaf cracks si ustedes quieren ver este partido en vivo suscríbanse a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos de la liga mx no son transmitidos y así que cracks si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal y bueno cracks tremendo partidazo tendremos y es que amigos el día de hoy tendremos la semifinal de vuelta donde el equipo de león recibe la visita de los tigres en cancha del estadio no camp cracks este partidazo se va a jugar el día de hoy este miércoles y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan como recordaremos tigres y león se vienen de enfrentar en la semifinal de ida que se disputó la semana pasada y en esa ocasión amigos los tigres lograron lograron sacar el resultado pero cracks tanto tigres como león también se enfrentaron el domingo pasado en la liga mx el león terminó por golear tres goles a cero al equipo de tigres por lo que sin duda amigos no se espera un partidazo yo diría que es el partido del mes y bueno y bueno cracks el partido entre el equipo de león y los tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver por la señal de fox sports y por la señal de fox premium y como ya se los mencioné dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan cracks no olviden dejar su buen like en forma de amor si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá león y sin más que llegar nos vemos para un próximo vídeo